El día de hoy vamos a continuar viendo los videos más raros de Amazing Digital Circus Desde animaciones muy bonitas y divertidas Hasta las animaciones más turbias que jamás debieron de haber existido Y es por eso que vamos a empezar con esta animación de aquí Que Kane se está comiendo un chile y... ¿Qué? ¿Se está pedorreando? ¡Es una carrera de pedos! Ahora es el turno de Kinger que se comió como 5 chiles Y vean, está sacando fuego del poto ¡Va rapidísimo! ¡Le ganó a Kane! ¡Ay no! ¡K Kane se quedó sin ropa! Bueno, Jax, es tu turno ¡Ay! ¡Vean eso! ¡Se ve súper picante! ¡Se lo come y... prepara el poto! ¡Le va a arder! ¡Oh! ¡Se hacen nudos el poto! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Acaba de recorrer todo el mundo! ¿Qué? Y luego también queda la miniatura que apareció ahí ¡Auxilio! Pasemos mejor a ver a Ragata que se va a salvar de estas personas que tienen armas con... Ese maniquí de ahí Ahora es el turno de Jax Veamos cómo se salva Apareció un fantasma ¿Y ella quién es? ¡Se enamoró del fantasma! ¡Povni! ¡Es tu turno! ¡Oh! ¡Miren! ¡Gumigú llegó a salvarla! Y ahí se abrazaron Y es el turno de la princesita Que llama a Dulce de Leche Para que derrote a todos Y ahora también otra miniatura rara ¿Jax está cocinando a Povni? ¡Vamos a ver cómo una persona normal se supone que come pasta! ¡Ok! Limpia ¡Ajá! Yo soy de esos También no me gustan las babas de otras personas Y los psicópatas ¿Qué? ¿Los psicópatas lo parten por la mitad? ¡No! ¡Eso no deben de hacer! ¡No es tu botella! ¡No! ¡Ay, Ragata! ¡Qué bonito cuarto tienes! ¡Pero por qué hay una cucaracha gigante! ¡Mira! ¡Oh! La está intentando atrapar Pero no cabe ¡Es muy grande! ¡Oh! Era una broma de Jax Ok ¡Ah! Y ahora le pega a Jax Acaba de vengar Tomó venganza Pero le dijo que no fue ella En realidad fue Bobol ¡Vean cuánto se está sacando! ¿Qué? Amigo ¡No! No me gustan los insectos Persona normal comiendo Pone catsup a un lado Muy bien Los psicópatas ¿Qué hacen? No, no, no Le echó todo Pero así es rico Sí, así es rico Y solo chupas la papita frita Persona normal comiendo chocolate Ok Lo muerde Pero un psicópata ¿Qué va a hacer? ¿Sólo lo va a empezar a lamer? A ver ¡Hala! No, no Eso es ilegal hacerlo ¿Cómo que solo le quitó el chocolate? Persona normal tomando té de burbujas ¡Ay! Se rompió el popote Psicópata No El psicópata le arrancó el plástico ¡Ay no! ¡Ay no! Y le dispara Y Bobol se lo come ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Así come helado una persona normal Se le cayó al suelo Y hay que tirarlo Sí, yo no como cosas que tocan el suelo Yo Hago la regla de los 3 segundos Sí Si no tocó el suelo por más de 3 segundos Te lo puedes seguir comiendo Y ahora Es el turno de los psicópatas Que ellos lo recogen Y no me digas que te lo vas a comer Kaufmo ¡Oh! ¿Qué? ¿Lo lava? ¿Lo limpia con agua? ¿Y se come? ¿Qué? Ok Y ahora TikTok Eh, eh Ok No entendí nada El Kono empezó a bailar una canción de TikTok Noob vs Pro Golpeando Povni no hizo mucho Y ahora Ragata acaba de hacer una referencia a One Piece ¿Vieron? 600 puntos Ahora es el turno de Jax Que se vio mucho My Hero Academia O sea que es Otaku Mira, oh Míralo, míralo Toma Kaufmo Kaufmo no hizo nada Uh, no me lo creo Kaufmo es Saitama Mira, One Punch ¡Oh! ¡No! ¡Le pegó en su cosita! ¡Ay! ¡Qué dolor! Sí, se fue al cielo ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué feo! No, no, no ¿Qué videos más raros estoy viendo? ¿Por qué se quedan tiesos? La parodia se subió hace varios días Y no hemos hecho nada de nada Sí, ¿por qué se quedan ahí? Tenemos que ir al cañón dulce digital ¡Qué fierro! ¡Vámonos a Reino de Sinaloa A traerla a mi chalado perfecta! O bueno ¡Reino de Sinaloa! ¡Ay! Por fin casa sola Oye, wey ¿Halas un Fortnite? No, manches Me había olvidado de ti, wey Oh, sí Un Fortnite ¡Ale, wey! ¡Reino de Sinaloa! ¡Qué calor hace la bestia! ¡Ole, morro! Sí, Dios mío La gente de México Por favor ¡Paren el calor! Parece que vivimos en el infierno Así que ustedes son los caballeros valerosos Que fueron enviados por San Juditas Sí, por, por Sí, exactamente El dios Kane ¡Vámonos! ¡Fierro! Fíjate por nias Si se hacen amigos reales En el mundo real No somos reales Deja el Roblox abierto Quieren, carnales El asunto está así Me transearon un camión Así lleno Repleto de michelada de tecat No, no Puedo hacer publicidad No, pero claro que sí Me lo transearon Y ocupo que ustedes vayan por él ¡No! ¡No! ¡El maniquí! ¡Pobrecito! ¡Él no tenía nada de culpa! ¡Y yo me voy a transear el camión! Carnal, al chile estoy crudo Por favor, ni me hables ¡Pongamos corridos! ¡Uy! Ese soy yo Unos corridos tumba ¡Eh! ¡Eso no es un corrido! ¡No! ¡Ni de pedo! Sí, ¿eh? No, no vuelvas a tocar el claxon Quiero que me furen ¿En qué clase de bocina es esta? ¡Oye, canija! ¡Toma, neja! Es el nuevo estéreo, vos, ¿eh? Lo hice con todo mi amor Para todos ustedes Pues no me gustó, princesa Hubieras puesto otro sonido de claxon Y así empieza la aventura De nuestros caballeros Me estoy muriendo de hambre ¿Podemos ir por hamburguesas? Pero hay frijoles en la casa Yo mismo los hice con mucho amor Ey, amigos ¿Qué hamburguesas prefieren? Vamos a desatar una guerra En los comentarios ¿Ustedes prefieren McDonald's O Burger King? Quiero que lo escriban Aquí abajo en los comentarios Y así la gente Ni siquiera va a saber Por qué están escribiendo Esas hamburguesas Chavos, no hay nada De tragar en este lado Vámonos pa'l otro Al otro lado Oh Eh, ¿qué pedo? Carnales, pidieron pizza Ya les dije que no tenemos Varo para esos lujos No, no pidieron pizza Vienen a por ustedes Vámonos Antes de que venga Y nos los cobre Pero yo quería pizza ¿Qué es esa canción Que está sonando? ¿Sabes? Encontré a Kino Usando mi shampoo esta mañana Y lo corrí de mi cuarto desnudo Cuando me enojé Pero se me... Pero, pero, a ver En primera Kino tiene pelo Y en segunda ¿Por qué lo corriste desnudo? Me hace raro Porque él no tiene cabello Oye, Povni ¿Crees en las abejas? Pues zúmbele a la be... Tranquilo ¿Cómo? Zúmbele pa' afuera Povni, yo te salvo Lo logré, ¿verdad? A huevo, soy un héroe Yo solo quería jugar Roblox Sí, 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 pobre Povni La mañana Si no nos alcanzan será tarde Y la pizza será gratis Soy un genio Carnal, ¿por qué tu teléfono está en mi pierna, güey? Y si ve, así se acaba ¿Era eso venderlos para pagar el Spotify? Suscríbete a Mac Y bueno, con eso termina esta parodia Estuvo súper divertida ¿Hola? ¿Qué es esto? Espera, espera ¿Por qué Povni ni siquiera está aquí Y es una imagen? ¿Y por qué Kane se ve raro? Atentos Es ni feo un paquete entero Y lleno de pura coca Y creo que me está empezando a hacer efecto Sí, míralo, míralo Está bien loco No, no Le disparó a Povni ¿Qué? Prepárense Porque cada vez Estos videos se van a ir poniendo Más y más raros Kinger, no te asustes Tranquilo Jack solamente te va a dar ese pastel ¿No lo quieres? Pues toma, en toda la boca Y ahora No Ahora se está transformando En una minita Pero mírala Me, 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 me gusta ¿A poco no es bonita? Fácilmente sí podría ser mi crush No me lo creo Me acabo de enamorar De una pieza de ajedrez esquizofrénica Oh my god Es que es bella Mírala Es bonita Mira, mira, mira Así debería de verse La esposa de Kinger La reina Oh, oh Está loca, está loca Está esquizofrénica Creo, creo que se va a abstraer Ahora Es el turno de Otro personaje De convertirse en minita Kaufmo Es que Zobol Son simples figuras ¿Por qué la gente Lo acaba de guaysificar? Lo, lo, lo hicieron Waifu No me lo creo Y, a ver, yo creo que la pondré en top 3 Primero Kinger La realidad Pero no todo va a salir como planean ¿Verdad? Porque acaban de llegar a estos videos Y ahora tienen que comer muchísimas cosas ¿Verdad? Povni se los come Los saborea un poquito ¿Y le gustaron o no? No, no le gustaron Están malos Ahora le echó salsa Y como eran azules Terminaron de color rojito Pero van a picar un montón Povni No lo vas a aguantar Sí, mira, mira, mira Se está enchilando Puso toda la cara roja Toma, toma leche Toma agua Toma lo que quieras Pero Al menos ya acabaron los fideos Siguiente comida No sé qué era eso ¿Es arroz? No sé qué es eso Parece arroz Y Gomigú Come unos sushis Povni agarra una banderilla ¿Cómo les cabe tanto en el estómago? Oh my god Yo Ya me hubiera llenado de unos fideos ¿Y ahora qué? Povni le robó la comida a Gomigú Gomigú se la roba a Povni Y se empiezan a enojar Aquí va a empezar la guerra Toma Fanta y Pepsi Cuidado Y ahora viene el postre Es que ¿Cómo eso va a ser el postre? Ya comieron un montón ¿Cómo comen tan rápido? Les faltan hamburguesas Mira Povni se va a comer una hamburguesa extra Oh Povni se la da a Gomigú La compartieron Fue mitad y mitad Ya ahora queda una agüita Una agüita de Coquita de piña Y Falta Alzo que dice Pokémon ¿Qué es eso de Pokémon? Son cartas Los están ¿Qué? ¿Una Popó? ¿Qué? Se acaba de ¿Qué es esto amigos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué una persona vería A personajes de Amazing Digital Circus Comer? No lo entiendo Esto tiene 29 mil visitas O sea Me estás diciendo Que muchas personas vieron esto ¡Ey! Están dibujando ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Te estoy vigilando ¡Ey! Kane ¡Ey! ¡Eso se ve muy sospechoso! ¿Kane? ¿Okey? ¿Ahora son unos ojos? No sé qué es lo que está haciendo Parecen ojos Ahora Creo que No No son ojos ¿Qué son esas líneas? Povni está copiando todo lo que está haciendo Kane Y ahora pinta la línea de al medio de color negro Parecen unos pandas ¿Verdad? Creo que sí Son unos pequeños pandas Que están sentados ¿Verdad? Sí, mira Les dibuja las orejitas Y listo Son unos pandas Que se quieren mucho Mira ¡Qué bonito! ¡Ay! Corazoncitos Por ahí Yo ya estaba pensando mal Perdóname Kane Soy un malpensado ¿Dónde estamos? Bienvenidos al paraíso Sí No preguntes dónde estás Povni ¡Ya lo sabes! ¡Dolsura! El lugar más azucarado del mundo ¿Es? ¿En serio? No puedo creerlo Esto es asombroso Sí Es el lugar de la diabetes Yo la verdad Si estuviera en este mundo Lo que haría sería comerme todo Si veo un árbol Me lo como Si veo una puerta de una casa Me la como ¿Comerme lo que sea? Intente Ajá Justo como Povni Todo es dulce Se ve tan dulce Y sobe delicioso ¡Yam! ¡Qué sabroso! ¡Quiero probar todos los sabores del tu hogar! ¿Qué estás haciendo? ¡Está prohibido comer dulces! Cosa favorita ante mis ojos Le daré un pequeño testeo Uy Cuidado Jax Este es dulce de leche No te atrevas a tomar de mi fuente Tú no podrás detenerme Sí de alguien que puede detenerte ¡Papá! ¿Tu padre? ¡Adiós! Debería preocuparme por... No Jax Ni modo Te vas a enfrentar a dulce de leche grandote ¡Cielos! Voy a tocar nuestra fuente ¡No! No lo sé Pero yo no ¡Adiós! ¿Dónde fue Jax? ¿Qué soy? ¿Dónde estabas? En la fuente de chocolate ¿Y tomaste algo de ella? ¿Ah? Nah Jejeje No No tomó nada Solamente molestó al hijo de dulce de leche Y ahora tiene severos problemas ¡No puede ser! ¡Está venido a comerlos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué prisa! Suban en la carroza Antes de que sea demasiado tarde para escapar ¡Solarse! Corran 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 Háganle caso a la princesa ¡Amigo! Estoy esperando probar ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡No! ¡Se van a comer a Povni! ¡No! ¡Povni! ¡Debemos hacer algo para rescatarla! ¡Vamos! ¡Ya no hice nada! ¡No! ¡Gumigú! ¡Nada aquí! ¡Llegué justo a tiempo para salvarla, señorita! ¡Vamos! ¡Gumigú! ¡Aquí empieza el shipeo! ¡Yo soy fan del Povni-gu! ¡Mi héroe! ¡Estoy tan agradecida contigo! ¡Aquen ahora, amigos! ¡Tenemos un largo viaje! ¡Vamos, amigos! ¡No hay tiempo, cabrón! ¡No irán a ninguna parte! ¡Dejen de escapar al final del día a los atrapantes! ¡Les dispara, les dispara! ¡Es como una serpiente! ¡Nada me va! ¡Qué dolor! ¡Upsi! ¡Alguien que no pudo vencerme! ¡No! ¡Se comieron al elefantito! ¡Eso es demasiado! ¡Le daré su merecido a este monstruo! ¿Quién sigue ahora, eh? ¡No nos comerá! ¡Eso es tan sencillo! ¡No hizo nada, Kane! ¡No puede ser! ¡No! ¡Yo me encargaré de este monstruo salvaje! ¡Ustedes buscan refugios! ¡No, Gomigú! ¡No te hagas el héroe! ¡Vas a terminar como Kane! ¡Si Kane no pudo hacer nada! ¡Ahora sigues tú! ¡Heroico! ¡Pero de verdad puede con... ¡Y está entiendo! ¡Manda! ¡Ya está celoso o qué! ¡Sí, eh! ¡Jax está celosito! ¡Por favor, déjanos ayudar! ¡No se preocupen! ¡Estaré bien! ¡No hay tiempo! ¡Váyanse! ¡Tus días aquí terminaron, monstruo raro! ¡Ahora verás el poder de Gamigú! ¡No vencerás a este grupo de... ¿Eh? ¿Acaso será que no puedo lastimarlo? ¡Sí! ¡No le hiciste nada! ¿Creen que ese cocodrilo puede vencer a ese monstruo? ¡No, Pony! ¡No lo creo! ¡Claro que sí! ¡Él lo resolverá! ¡Esta te pondrá a su maravillero! ¡No es el tiempo! ¡No podrás huir! ¡Estás en peligro! ¡Vamos! ¡Será mejor que lo derrote! ¡De otro modo! ¡Moriremos! ¡Otra manzana que se echa a perder! ¡No! ¡Se comieron a Gamigú! ¡Él se murió! ¡No! ¡Se murió, amigos! ¡Otra vez! ¡Siempre se muere Gamigú! ¡Por favor! ¡Una F en los comentarios! ¡Para demostrarle respeto a Gamigú! ¡De todas las maneras diferentes en la que la gente lo ha puesto morirse! ¡Te quiero, Gamigú! ¿Lo ven? ¡Fue inútil! ¿Cómo te atreves a tratarlo así? ¿Acaso esas fueron voces? ¡Me siento! ¡No se escuchó! ¿Dónde estarán? ¡Sí! ¿Quién será el siguiente en ser comido? ¡Sé que esas pequeñas ratas no están muy lejos de aquí! ¡Alejense despacio y... ¡Ups! ¡Creo que arruiné! ¡Ay, rayos! Bueno, quizás te va a aceptar que me equivoqué. ¡Seguiré buscando! ¡En fin estamos fuera del peligro! ¡Sí! Quizás sea nuestro momento de... ¡Hola! ¡No, le toca a Povni! ¡Povni! ¡Por favor! ¡No! ¡Nada mal! ¡Uh, se la devoraron! ¡Para un payaso! ¡Es hora de irnos! ¡Pobre Povni! ¡No nos vimos venir! ¡No! ¡Ya no hay salida! ¡¿Qué haremos? ¡No están atrapados! ¡La princesa o Jax! ¿A quién se va a comer dulce de leche? ¡Estamos perdidos! ¡No! ¡Ya fue suficiente! ¡Déjanos en paz! ¡Estaba en la mejor parte! ¡Ey! ¡No me lo arrebatarás! ¡Ya no sabré esto! ¡Por mi cuenta! ¡Ey! ¡Quita eso! ¡Oh! ¡Oye, oye! ¡Es lista! ¡Esto no es gracioso! ¡Ahora verás! ¡Ay, no! ¡No es lista! ¡No funcionó! ¡Princesa! ¡Oh, no! ¡Resistirse es inútil! ¡Los terminales! ¡Bueno! ¡Solo queda Jax! ¡Por favor! ¡Te he quedado! ¡Si tú tendrás! ¡El Marte! ¡Lo siento por haber tomado de tu fuente! ¡Oh! ¡Eso era lo único! ¡Que quería escuchar! ¡Una disculpa! ¡Espera un... ¿Qué? ¡Todo eso! ¡Te comiste a mis amigos! ¡Solo para escuchar una disculpa! ¡Esto! ¡Una disculpa! ¡Eso es todo! ¡Sí! ¡Era lo único que necesitaba! ¡No pensé que esa sería la solución! ¡A veces solo... ¡Yo! ¡Yo tampoco! Tienes que resolver los problemas pidiendo perdón. ¿No es así? ¡Eso es cierto! ¡Fuiste grosero antes! ¡Debía haberlo pensado antes! ¡Excelente! ¡Acepto tu disculpa! ¡Oh! ¡No se los comió! ¡Solamente los vomitó! ¡Ahora! ¡Ahora están embarrados de chocolate! ¡Ahí no diría guácala porque no es vómito! ¡Diría qué rico! ¡Te alegro que... ¡Imagínate estar lleno de chocolate! ¡Qué rico! ¡Ten de vuelta amigos! ¡Un minuto! ¡Jax! ¿Acaso es cierto que tomaste de la fuente de chocolate? ¡Eso ya es historia! ¡Entonces fue todo tu culpa! ¡Por eso el monstruo nos persiguió todo este tiempo! ¡Podemos hablar sobre todo! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Péguenle! ¡Péguenle! ¡Jax provocó todo este problemón! ¡Vean lo que encontré por aquí! ¡Que es esta miniatura! ¡Es un Jax todo musculoso! ¡Y Pumni atrás está súper enamorada! ¿De qué tratará esta animación? ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Pumni le está devolviendo las flores! ¡Le está diciendo que está harto de Jax! ¡Ya no van a ser pololos! ¡Oh my God! La cara de Jax siempre está así de rara. ¿En serio? Ok. Tiene una idea. Veamos qué es lo que hace para recuperar el amor de Pumni. ¡Unos globos! Jax más... Espera, espera. Quiero ver los globos. Jax más Pumni es igual a amor. ¡Pues no lo creo mucho! ¡La verdad! ¡Te acaba de decir que ya no te quiere! A ver si te abre la puerta. Miren. Pumni se está asomando por ahí. Y va a ver la sorpresa, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Una piedra! ¡Uy! Está pensando algo Jax. Jax tiene algo en mente. ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Se le va a aventar a la ventana! ¡Oh! ¿Y ahora Pumni la va a ver y se va a enojar? ¡Uy! Sí, se enojó. ¡Ah! Le está llamando la atención para que vea por la ventana. ¡A ver Pumni! ¡Sal! ¡No! ¡Tiró la piedra! ¡Oh! ¡Adiós! Lo dejó noqueado. Está bien raro lo que estoy viendo amigos. ¡Una escalera! ¡Se va a intentar colar por la ventana! ¡Eso es ilegal! ¡Jax! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Te va a caer la ley! ¡No! ¡Sí está subiendo amigos! ¡Sí está subiendo! ¡Mira! 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 Está subiendo para ver a Pumni. ¿Y unos binoculares? ¿En serio? ¡Eso ya cuenta como que la estás espiando! ¡No! ¡Se va a meter a bañar Pumni! ¡Ah! ¡No había nadie! ¡Lo trolearon! ¡Mira! ¡Pumni se dio cuenta! ¡Toma! ¡Para abajo! ¡Y ya! ¡Eso fue todo amigos! ¡De eso trató la animación! ¡Ahora están jugando a fuercitas con los brazos! Amigos, amigos, de verdad, pregunta. ¿Por qué la gente hace estos videos? ¿Y por qué la gente los ve? Yo, a ver, no sé. Creo que estoy más mal yo por narrar qué es lo que está ocurriendo. Y ustedes también porque lo están viendo. Están viendo a alguien reaccionar a esto. Y ya saben que a mí me encantan estos videos. Ronda 1. Vamos contra Kane. Kane vs Pumni. Se la lleva y Pumni no va a aguantar el banquete del primer episodio, ¿verdad? Se va a volver loca. ¡Oh! ¿Sí lo comió? Mira. No, no le gustó. Está guacareando. Está vomitando todo. Sacamos una B. Ok. Ahora. Pumni, vas para la salida. Veamos cómo reaccionas. Pumni va entrando por ahí. Y... No era la salida, ¿verdad? Te trolleamos. ¿Un Among Us? Te mandamos para otro juego. Ok. Grado B. Estuvo bien la calificación. Ahora. Es el round 2. Pumni, es tu turno de vengarte contra Kane. ¿Qué vas a hacer? Va... Van al guiar a una cosa abstraída. Oh. Y ahora tiene la mano abstraída. ¡No! Va... Ay. Caíste en ese truco, Kane. ¿En serio? ¡Qué tonto! ¡No! Eso... Eso sí es una A. Lo trolleó muy bien. Segundo round le da un poquito de fruta caramelizada. Pero Kane es puro diente. Entonces le van a salir caries. ¡No! Te trollearon. Sí. Te quedaste sin dientes, Kane. Pobrecito. Una B. Veamos quién ganó. B, B y A, B. ¡Gana a Pumni! ¡Pumni ha ganado este round! ¡Ella es la ganadora! Y nuestro siguiente concursante es Jax contra Kaufmo. Es tu turno. ¡Ay! Le pegó. ¡Ay! Lo mandó pa'l sótano. ¡Ay! Kaufmo se va a abstraer. ¡Ay! ¡Qué poto, Kaufmo! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Oh my god! ¿Qué hacen ahí? Saludos. Jax desaparece. Nah. Este trolleo no me gustó. Es una C. Segundo round para Jax. ¡Bola de boliche! ¡La cargó! ¿Qué? Sí. Una F. No lo pudo tro... ¡Oh! No era un... Eso era el trolleo. Eso era el trolleo. ¡Se va a poner una A! ¡Ok! Ese me gustó. ¡Kaufmo! Es tu turno de vengarte. Veamos qué haces. Está pintando la salida. Lo... Lo... Lo convirtió en un conejito. ¡Oh! Le dispararon. Lo hicieron furro. Una B de calificación. Y... Un espejo. Lo metió en el espejo. En la pintura. ¡Y se lo lleva! ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde se lo está llevando? ¡Para su cuarto! Una A. Veamos quién gana. El ganador es... ¡Papapapapapa! ¡Así es! ¡Ganó Kaufmo! ¡Él siempre gana! Y con este Gomigo todo fuertote. Vean cuántos músculos. Tiene músculos en los músculos. Yo me despido. Si quieren que siga viendo más videos raros de Amazing Digital Circus, todos déjanse un likecito y suscríbanse al canal. Por aquí te aparece otro video que te va a gustar mucho. ¡Pícale! ¡Adiós!